¿Dónde estamos? ¿En la playa? ¿Dónde está el agua? ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Un hombre! ¡Vamos a preguntarle! ¡Hola! ¿Nos puede decir dónde nosotros estamos? Pues, Maña, no te entiendo muy bien, pero mira, en esa mitad de ahí está mi amiga Amparo. Si queréis, vamos, que os puede ayudar. Ok. Buenas, Amparo, te traigo estos dos, que es que no les entiendo. ¡Madre mía! Los décimos turistas que se equivocan este mes. Pues mira, ahora estáis en Bujaralod, un pueblo de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros. Igual queríais playa, pero siento deciros que... ¡Aquí no hay playa! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Aunque no haya playa, si queréis puedo enseñaros todos los rincones de este pueblo. Hay historia, productos locales y muy buena gente. Esto, por ejemplo, son los arboletes. Aquí los jóvenes suelen venir en bicicleta. Claro, como no tenemos aviones, trenes... Pero bueno, es un medio mucho más ecológico. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Quiénes son estos? Pues son dos turistas que han venido pensando que iban a Salou. Pues presentanoslos. Sara, John, estas son Miriam, Karina y Barbara. ¡Nice to meet you! Bueno, ya nos diréis qué os ha parecido el pueblo. ¡Hala! ¡Adiós! 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 ¡Bye! Esta es la ruta de la Virgen de las Nieves. Se encuentra en la calle Baja. El 5 de agosto se celebra una fiesta en la que cantan romances, se toca la gaita, porque cuenta que salvó a los vecinos de la peste. Pero lo más importante, una gran fiesta. ¡Fiesta! ¿Habrá que venir, ¿no, Sara? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Uh, John! ¡Este pueblo es muy divertida! ¡Mira! ¡Una trabajadora de ayuntamiento! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal vivir en este pueblo? Pues aquí en el pueblo se vive muy bien. Por aquí cerca podéis conocer las piscinas, el campo de fútbol, la pista de pádel y aquí, por aquí cerca, tenéis el pabellón. ¡Vamos! ¡Vamos a verlo todo! Vale, adiós. ¡Oh, qué campo más bonito! ¿Aquí jugarán liga? ¡I don't know! ¡Mira, un señor! ¡Vamos a preguntarle! ¡Excuse me! ¿Aquí hay equipo de fútbol? Sí, sí, sí. Aquí hay un equipo de fútbol de hace muchos tiempos. Incluso hemos llegado a jugar en preferente. Es un logro muy grande para este pueblo, que es un pueblo pequeño, ¿eh? ¡Oh, thank you! Pero, ¿dónde estabais? Que llevo buscándoos media hora. ¡Vamos! Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, Amparo, pues muy bien. ¿Aún nos estás llevando de ruta turística? Sí, sí, ahora los traigo desde la zona deportiva. Ah, muy bien. Pero, Mujaralos, nosotros tenemos una zona deportiva. También tiene la placeta del Pilar y también pasa por aquí la rondalla de Aires de Monejo. Mira, por ahí viene uno de la rondalla. Bueno, pues ya que estás aquí cuenta, nos hablo sobre la rondalla. Va, pues la rondalla es un grupo que tenemos aquí en Mujaralos que ya tiene más de 40 años de antigüedad y eso, nos dedicamos a tocar, cantar y bailar, jota. Oh, that's beautiful and what is eso de atrás? ¿Qué casa tan bonito? Lo de la casa ya lo explico yo. Esta casa es la casa Torres Olanot. Es una casa de estilo mudíjar-algonés. Se sitúa a balas afueras del antiguo casco viejo. Y cuenta la leyenda que había aquí un fantasma. Creo que le hemos molestado. ¡Ren, ren! Amparo, un momento. I'm very hungry. Oye Amparo, ¿y por qué no les llevas a probar productos típicos de aquí de Mujaralos? Buena idea, vamos. Bueno, pues yo os veo al lado. Adiós. Hola. Good morning. Hello. Hola, buenos días. Típica el producto de Mujaralos. Mira, tenéis las magdalenas. Este es el pan grande de Pueblo. Esto es para hacer migas, empanadones, estos bizcochos. Yo quiero tres migas. Un empanadón. Quiero pan. Un mantecao. Y quiero dos bizcochos. Bueno chicos, pues aquí está todo. Thank you. Gracias por venir. Que vaya bien el viaje. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os estáis? Pues sí, aquí estoy trabajando con estos turistas, explicándoles las ventajas de vivir en el pueblo. John, Sara, este es Darío, el alcalde de Mujaralos. Oh, me encanta este pueblo, el Mr. Darío. Oye, pues además es que es un pueblo que tenemos muchas asociaciones, muchas cosas culturales y hasta también un certamen de cine. Oh, un certamen de cinema. Como los Oscars. Sí, sí, casi como los Oscars, pero aquí en Mujaralos. Bueno, Amparo, que me tengo que ir, que tengo una reunión en Zaragoza y tengo mucha prisa. Que paséis muy buen día. Gracias, Darío. Nice to meet you, señor John. Miss y Sara, hasta luego. Bye. Oh, este alcalde habla un pijo de bien. Willy, un pijo de bien habla. Esta es la Plaza Mayor. Aquí se celebran las fiestas y varias verbenas. Oh, fiesta. ¿Dónde estará? Pues sí, mira, ahí está Chuse, qué casualidad. Vamos a hablar con él. Oh, my God, Chuse es a big babe. Bueno, sí, esto es una gaita de boto. ¿Quieres bailar un poco o qué, John? Ok. Venid, chicos, que le vamos a enseñar un baile a John. Oh, it's difficult. ¡Ah, se me ha dado la mano! Sorry, sorry. ¿Pero qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Pero, Amparo, ¿qué está pasando? ¿Qué hace? Yo aquí estoy trabajando de guía. Sí, sí, trabajando. Hoy en día, a cualquier cosa lo llaman trabajar. Bueno, chiqueta, yo te aconsejo que termines la visita en el instituto. Y además me han dicho que hay unos profes más majos. Venga, que te voy a hacer caso. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Bye. Bye. Hola. Hola, Sonia. Bienvenidos al Sabina al Bar. Hello. Hello. Yo me gustaría quedar, vivir aquí. No me esperaba venir aquí, de la vuelta de este pueblo. Qué buena suerte vivir aquí. Ya no me voy. Me quedo. Me quedo. Me quedo. No me voy, me gusta el pueblo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Ya me voy, me gusta el pueblo. Aquí yo me pienso quedar. Aunque de con ese no deje de mar. No voy a tragar como este lugar. Y en ese pueblo me quedo quedar. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Y es que me ha gustado todo junto. Y es que me ha gustado todo junto. Pero yo diré que aquí ya me voy. Me quedo. Me quedo. Me quiero No me voy sin puta suelo Me quiero Me quiero Me quiero No me voy sin puta suelo